Buenas tardes profesor, soy su alumno Miguel Ángel Herrera García del Grupo de Estadística del 621 y pues bueno este es mi video de la semana que va acerca de la función de distribución acumulada y pues bueno lo primero es arrancar con las preguntas y la primera dice ¿Qué es una función de distribución acumulada? Pues es una variable aleatoria real, es una función en la vida real donde se determina que un número x, un valor aleatorio que se nos ha sido dado, tenga un valor igual o menor a otro valor dado Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que vimos en el video de los gatitos vendidos en una tienda de gatitos, pues bueno ahí nos menciona que el primer día se vendieron 0 gatitos, el segundo se vendió solo 1 y el tercero se vendieron 2 Por lo que nuestro límite, nuestra variable real, por decirlo de algún modo, es un número máximo de 2 Ya que si tratamos de obtener un número igual o menor, no puede ser mayor a 2, pero puede ser menor a 2, como podría ser 1, como el segundo día que se vendió un gatito, o el primero que no se vendió ninguno Por lo que no podemos decir que se vendió el tercer día 4 o 5, porque de ese modo ya no estaríamos siendo realistas con lo que se nos dice, ya que no es un valor igual ni es menor Y bueno, otro detalle a aclarar es que al ser solo números reales, no podemos decir que se vendieron menos un gatito, menos 2 o menos 3 Solo podemos hacer uso de números reales y que sean iguales o menores a los valores dados Y pues bueno, básicamente consiste en eso Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? Pues para empezar necesitamos obtener nuestros datos para poder así especificar un límite, por así decirlo Ya que pues bueno, con este ejemplo de los gatitos No solo se nos proporcionaron la información de los gatitos vendidos en 3 días Por lo que no podemos decir de un cuarto ningún quinto, porque pues no sabemos Y necesitamos poner como un tope, por así decirlo Ya que en este ejemplo de los gatitos el número máximo fueron 2 Por lo que no puede ser ni mayor a 2 Ni menor a 0 Que fue el número de gatitos vendidos el primer día Y pues bueno, luego necesitaremos hacer nuestra tabla Donde colocaremos estos datos obtenidos, estos valores obtenidos Y una vez que los hayamos acomodado Con ayuda de estos obtendremos las probabilidades Estos nos darán los datos de la distribución acumulativa Para luego hacer uso de su fórmula Que bueno, ya se nos presentó en el video Luego con ayuda de esto ya le daremos el valor a los datos obtenidos Donde, bueno, aquí el tema se enlaza con el tema que vimos en la anterior clase Ya que la suma de todos estos datos debe dar un número menor a 1 Ya que 1 es considerado como el 100% en esta función de distribución acumulada Por lo que, pues sí, con ayuda de estos datos Nos iremos apoyando para ir avanzando de 1 en 1 Y así verificar que la información que hemos obtenido De la distribución acumulada, pues es correcta Y dice la siguiente pregunta ¿Qué elementos debo considerar para calcular una función de distribución acumulada? Pues bueno, ya lo mencioné a lo largo del video Pero el valor obtenido tiene que ser igual o menor a 1 Digo a 1, perdón Tiene que ser igual o menor al valor dado Ya que no puede ser mayor Y otro punto a aclarar aquí Que es algo que tenemos que tener muy en cuenta Es que solo podemos hacer uso de números reales Ya que no podemos decir que se usaron Bueno, un ejemplo cualquiera De al lanzar un dado El número que nos salió es menos 3, ¿no? O incluso 0 Ya que en este ejemplo de los dados No hay forma de que nos salga un 0 Es imposible Y bueno Otro punto a considerar Es que la suma de todos estos valores No tiene que sobrepasar a 1 Ya que si lo hace Probablemente habremos hecho algo mal Ya que, pues como mencioné El 1 es como el 100% Usaremos solo decimales Por decirlo así Y pues bueno Pasamos a la última parte Que es la resolución del ejercicio Bueno, de las preguntas del ejercicio Y pues bueno Dice la primera pregunta ¿Cuál es la probabilidad De conseguir a lo mucho dos águilas? Al tirar dos monedas Que es la pregunta Y pues bueno La probabilidad es del 25% Ni más ni menos La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la probabilidad De obtener por lo menos Un águila? En este ejemplo De lanzando dos monedas Pues bueno La probabilidad es del 75% Ya es mayor Y ahora sí La última pregunta es ¿Cuál es la probabilidad De obtener solo un águila? Pues bueno La probabilidad de obtener solo un águila Es del 50% Y pues bueno Creo que eso Han sido todas las preguntas Por lo menos de esta semana Bueno Muchas gracias profesor Hasta luego ¡Gracias!